¿Solicitaría a México su extradición a Estados Unidos de mayo? Más fuerte. ¿Solicitaría a México la extradición toda vez que tiene cuatro órdenes de atención aquí en México en mayo zambada? Mire, es parte ahorita de los primeros pasos, las investigaciones que se están dando. No es aún cuáles son, todavía no enviamos la información que se tiene en México. Vamos a analizar bien, por parte de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuáles son los pasos siguientes.